¿Jole? Que no la hora de escuchar Ese programa que buscan todos Está en González Catán Es el espacio para tu banda No me lo quiero perder Roque Entrevistas y buena onda Está en Triple WB Búscalo siempre en Adaya.com Quiero escuchar Catán Rock En Adaya Radio llegó el rock and roll Catán Rock El espacio que tu banda encontró Catán Rock Sintoniza el dial y escúchalo Catán Rock 105.7 es la fuga Larga todo y escucha Ese programa que escuchan todos Vos no tienes que encontrar Es el espacio para tu banda No te lo puedes perder Marcelo, Juan, Gustavo y Lucas Salen al aire otra vez Búscalo siempre en Adaya.com Quiero escuchar Catán Rock En Adaya Radio llegó el rock and roll Catán Rock El espacio que tu banda encontró Catán Rock Sinfoniza el dial y escúchalo Catán Rock 105.7 es la fuga Quiero escuchar ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo está la gente del otro lado? ¿Todo bien? Nórdico Paz ¿Cómo lo vas? ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la gente de la séptima puerta? ¿Contento? ¿Contento está la gente de la séptima puerta? Que al fin salió el informe por Catán Rock, loco ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, loco? ¿Cómo anda la gente? Y acá estamos, che, eh Para compartir buena música Estamos escuchando a Marcas En este tema que nos hizo de presentación, eh Nosotros somos Catán Rock Catán Rock en casa El espacio para tu banda Y bueno Saludito grande a mi vieja Que me está viendo de Montegrande Cristian Mendoza dice ¿Cómo andan? Abrazos Y aguante Catán Rock, eh Día martes 19 de mayo Y acá estamos, loco, eh Cuando pasaron minutitos De las 8 de la noche Mi nombre es Marcelo Narmona Hace ratito estuvo mi Mi compañero Juan Manuel Correa Haciendo los informes de La séptima puerta Don Neurona Y Para Por defecto, loco, eh Así que bueno Espero que la hayan pasado bien Paula Fernández que dice Hola, ¿Cómo estás? Grosso ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui? Desde Libertad Saludito grande a la gente de Libertad Norque estuvo genial, loco Hoy salió 10 Me alegra, loco, que les haya gustado, eh Ahí estuvo la séptima puerta Presentando Y le mandamos un saludito grande A toda la gente de 6H A la gente de Libertad A la gente de Montegrande Y acá estamos, loco, en familia Cuarentena Si no estoy Si no estoy contando mal Estamos en el Día 62 De esta cuarentena Casi obligatoria Juan Juan, hola, loco ¿Todo tranquilo? Gracias a ustedes, loco Por estar con Catán Rock Le digo así A Nórdico Bas A la gente de La Séptima Puerta Gracias a todas las bandas Que últimamente Nos están mandando mucho material Y bueno, gracias a eso Juancito tiene mucho trabajo, eh Mucho trabajo tiene Porque eres el señor de los informes Le voy a dar Agradecer De forma que esté acá, mi señora Pero para toda la gente Que está del otro lado Mi señora está Practicando Y editando cosas Así que estuvo haciendo Unos videítos Que ustedes los pudieron ver En el En el Face, ¿no? Ahí Eri Biso Que dice Saludos desde Mataderos Le mandamos un saludito grande A la gente de Mataderos Acordate que el día Viernes Vamos a estar haciendo La entrevista por Instagram A la gente de Cielo Final, loco, eh Así que nada, eh Así que estén atentos Juan Manuel Correa Que dice Saludos a las bandas Que sonaron hoy Y estuvieron prendidos, eh Fido Le mandamos un grande Un saludo grande a Fido, che Hoy te comento Hoy vamos a estar pasando Lo nuevo Lo nuevo de Marcas Así que cuando la gente de Marcas Se empiece a conectar Ahí vamos a alargar Lo nuevo Que están haciendo en cuarentena, loco, eh Lo nuevo que están haciendo en cuarentena Hay cinco temitas Hay cinco temitas nuevos Que va a formar parte del nuevo EP de Marcas Grabados desde su casa, loco, eh Grabando cada uno Haciendo sus cositas Y bueno, después Lo van a mezclar todos Y bueno, tenemos La primicia, loco, eh La primicia Que ya está sonando en todos lados Pero nosotros hoy Le vamos a dedicar El espacio ese A Marcas Y vamos a pasar Los cinco temitas Así que cuando la gente Se empiece a conectar A la gente de Marcas Lo vamos a ir pasando Así que bueno Te comento Te comento que mañana Miércoles 20 20 de mayo Entrevista con Juan Comas Juan Comas El baterista de La Pastilla El Abuelo Así que mañana Juancito Juan Manuel Correa Va a tener Que hacer la entrevista Por el Instagram, eh Catán-Bajo-Rock Así que están todos invitados A partir de las 19 horas O 20 horas Me va a aclarar bien Juan Pero seguramente Que a las 19, eh Con Juan Comas Baterista de La Pastilla El Abuelo El jueves El jueves 21 Arrancamos a las 7 de la tarde Por la página oficial De Catán Rock Con el informe De Orígenes Rock Locomotora Cósmica Y Cambalache Así que están invitados También Y a partir de las 20 horas Por la página oficial Se viene lo nuevo De Cambalache También, loco, eh Así que están invitados Para que nos sigan, eh Y bueno Los barbijos La gente que quiera Barbijos Barbijos De Catán-Rock Están a la venta Así que Tenemos ahí Tenemos que ir Tenemos que subsistir Así que Están a la venta Pero igual Vamos a hacer un sorteo De los barbijos Así que Estén atentos ahí Que nosotros El jueves Vamos a Organizar bien Como podemos hacer Un sorteo Para que la gente Se pueda llegar A ganar Uno o dos barbijos De Catán-Rock A ver que nos dice Gracias Genio Gracias a ustedes Le contestan a Juancito Aguante Por el aguante Y por la buena onda Cristian Mendoza Dice Pasá si tenés Algo de simplemente Suburbio Algo de simplemente Suburbio Suburbio Rock Y Cristones Cristones Gracias Ahí vamos a estar buscando Loco, eh 19 horas mañana Dice, eh Mañana partida El Instagram De Catán-Rock Catán-Rock La entrevista Con La gente De Con Juancito Comas Loco Con Juancito Comas Baterita de las pastillas Del abuelo, eh Así que Vamos a escuchar Un poquito de música, loco Lucas Corbalán Que nos está viendo ahí ¿Cómo anda señor Lucas Corbalán? Hoy vi que estaba Trabajando usted, eh Espero que le haya ido bien, eh Ahí que vamos a poner Vamos a poner algo, loco, eh Mientras vamos a buscar El tema Ahí anoto el tema, eh Ahí que podemos poner ¿Qué podemos poner? Vamos a escuchar algo Que no escuchamos a rato, loco, eh Mientras que la gente Se va sumando La gente de marca Ahí hay una gente Mira Ahí está Paulita Sanarini De Monte Castro Solo dice Aguanten Marcas Y Catán Rock Gracias Paulita Ahí enseguida se viene Los Nueve Marcas, eh Todos juntitos Así, taca, 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 taca Uno atrás del otro, eh Paola Fernández Dice Ahora me gustaría escuchar Algo de Embajada Boliviana O Mal Momento Ahí lo buscamos, che, eh Mientras tanto Vamos a escuchar Un poquito Del Descontento de Bernar Mientras busco Sostenita, loco, eh Entre las nubes Se llama esto, eh El Descontento de Bernar Sonando acá En Catán Rock en Casa, che De Cero Alto De Chico Todo se ve El mundo gira Pero al revés Estoy aquí Buscándote Entre las nubes La tempestad Atravesaré Y aunque la altura No entidad Bebe De alguna forma Te enlizaré Llegando al destino Me apuro Y no tengo Ningún apuro Que esperar A que se extinga El mundo Llegando al destino Me apuro Y no tengo Ningún apuro Pasan las horas Y sigo extrañándote Escribiendo esta canción Atenuando 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 mi dolor Sin comprender Porque la vida Nos separó Quemando acordes De roca y robo Escribiendo esta canción Escribiendo esta canción Y sigo extrañándote El mundo Llegando al destino Me apuro Y no tengo Ningún apuro De roca y robo De roca y robo ¡Gemando acorde! 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 Estamos escuchando a Suburbio Rock Simplemente Ahí para la gente que estaba pidiendo Bueno, vamos a leer un par de mensajitos Que van llegando Así no Perdón, eh Ahí está Del Finaster González que decía, bueno Ahí estamos arreglando El temita para ella, Pájaros sin alas José Pity Alba Pity Álvarez José Callejeros, Pity Álvarez, dice, hola, que tal, puede ser Algo de la renga, rebelde, saludo desde Seiza, le mandamos en casa Dice, le mandamos un saludito grande a la gente de Seiza Elvio Marca De parte de Elvio Luis Yello Almirón, de uno Por semana, la leyenda continúa De GPS, el camino 90.7 de Temparray Le mandamos un saludito grande a los Colegas, che, gracias por estar ahí Espero que te guste esto, eh, estos que están rock en casa Desde casa Desde Virre del Pino Para el partido de la matanza Para todo el mundo, loco, eh Cualquier tema de marcas Ahí arrancamos con marcas, loco, eh Tano Finulay, dice Buenas tardes Catán Rock ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Alto Bondi Ander Vamos marcas, dice Vamos las bandas También Alicia De Quilmes Alicia Pontevin Hola, buenas noches a todos ¿Cómo andas? Alicia Gracias por estar del otro lado Che Delfín Aster González Dice preciosa Mi nuera, eh Ahí está, eh Ahí está Gracias, amor Saluditos Cordiales Mi vieja de Monte Grande Nos está viendo, loco, oh Tano Finulay Dice Gracias por la difusión De bandas Gran laburo hacen Ustedes también Para todos Muchas gracias Es lo que nos gusta, loco, eh Esto es Catán Rock El espacio para tu banda Te lo dice el eslogan Y bueno Y todas las bandas Que están atrás mía Y todas las que se van sumando Tenemos como 30 bandas Para pasar los informes Eh Y nada, loco Contento Contento con ustedes Que nos están dando bola Y que, bueno Parece que las cosas Tan mal Las estamos haciendo Pero todo gracias a ustedes, eh Gracias a ustedes, no Nosotros le ponemos onda Nada más, loco, eh Lucho Amador Que dice hola a todos Esperando a Marcas Saludos Luchito Amador ¿Cómo andás, loco? Rama Correo Dice hola ¿Tenés algún tema de Marcas? Ahí se viene lo nuevo de Marcas Manu Abad Dice Ey, saludos Hay mosquitos, loco, eh Guarda con el dengue también, eh Me están morfando acá, eh Hay saludos A Marcas Desde Cali, Colombia Le mandamos un saludito grande A la gente de Colombia Che, Manu Abad ¿Cómo andás, loco? Alexis White Aguante Catan Rock Saludo de Joyas Negras Un saludito grande A la banda de Joyas Negras Che Marcas Rock Bandota Dice ¿Qué más? Gustavo Portillo Ponela 25 Marcas Rock Dice Estamos todos Cuando quieras Cuando quieras arrancá, eh Ahí está, eh Gustavo Portillo Ponela 25 Pablo Fernández Dice Vicky Repeto Mirna Costa Romina Noem Aguante las bandas Gustavo Portillo Que dice saludos De Angus Y Mil Rayas Gustavo Portillo Saludos a Angus Y Mil Rayas También Le damos la bienvenida A Raúl Velasque Gustavo Portillo Saludos Un montón de veces Me han dado saludos Gustavito Portillo, eh Charlo Guzmán Saludos para Sí Y a vos también, eh La roja Si querés Así que bueno, eh Igual, loco Vamos a ponerle las pilas, eh Esto es México Claro Muchachos Muchachos mexicanos Pónganse las pilas, amigo Así que bueno, eh A no ser maleducados, loco Que esto es con buena onda Esto es Catán Rock en casa Esto es una radio alternativa Donde difundimos bandas Under Bandas de barrio Donde le ponemos la mejor Y bueno, si querés joder Quedate jodiendo Con la gente De tu país De tu país Igual, no, son todos iguales Le mando un saludito grande A Lupillo del Rock, loco, eh Así que No sé si te llegó El material de Firulay Seguramente Mandáselo a Pochito Ahí A juanmcorrea97 Arroba gmail.com Ahí mandale todo el material A Pochito Que él se está organizando todo, loco, eh Saludos, manos, mente Desprolija presente Dice, eh Así que bueno Vamos con el temita para Vamos con un temita mal momento Y después arrancamos con marca, loco, eh A ver, a ver, a ver Mal momento Corazón negro Y después este tema Arrancamos con marcas, loco Si nunca pensas igual Siempre quieres ser actual Y actúas por internet Me voy de acá Me voy de acá No me sigas, no me sigas por favor Porque a donde yo voy Porque a donde yo voy No va gente como vos Ya no hables de amor Olvídame Olvídame Es porque tu corazón es negro Porque nunca me tomaste en serio Es porque tu corazón es negro Es porque tu corazón es negro Porque nunca me tomaste en serio No me sigas, no me sigas, no me sigas, no me sigas por favor Porque a donde yo voy Porque a donde yo voy No va gente como vos Ya no hables de amor Olvídame Olvídame Es porque tu corazón es negro Porque nunca me tomaste en serio Es porque tu corazón es negro Es porque tu corazón es negro Porque nunca me tomaste en serio Bye bye ya no estás Vuelvo a empezar Lejos de amor Lejos de amor Lejos de amor Lejos de amor Ahí estamos escuchando mal momento Ahí Paulita que nos dice Es el tema Me voy de acá Así que bueno Gracias a toda la gente Que está del otro lado Nosotros Como te dije Somos Catán Rock Salimos para Day A la 105.7 Pero Por esta pandemia Nosotros tenemos que hacer Radio desde casa Hacemos vivo Que no estábamos acostumbrados A ser vivos Así que bueno No nos quedó otra Le mando un saludo A mis compañeros Juan Manuel Correa Haciendo los informes Entrevistas A Luquita Corbalán Haciendo los contactos Y buscando gente Para entrevistar Y bueno Buscando algunas bandas También Laburando desde su casa A Nico También Que estamos Está con el tema De las redes sociales Le cuento a la gente Que estamos en Youtube Loco Tenemos el canal de Youtube Así que Contentos Buscarnos en Instagram Catán Buscarnos en Facebook De Catán Rock Y ahora también Estamos en Youtube Como Catán Rock Así que bueno Muchas gracias A toda la gente Y bueno Vamos a ir Tratando de sumar gente De sumar a las bandas Vamos a Arreglarlos A ver como podemos hacer Para empezar A subir videos De las bandas Amigas también Yo calculo que estaría bueno Hacer eso Pero nada Loco Desde casa Hacemos algo Y bueno Siempre con un proyecto Siempre con una idea Su hija De 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 Volver a la radio Loco De hacer Ahora Nos estamos acostumbrando a esto No sé cuando volvamos a la radio Cómo vamos a hacer Así que bueno Arrancamos con marcas Loco Una banda amiga Una banda que Que ha venido A principio de año A los estudios La verdad Que la pasamos muy bien Con la gente Con Luchito Con Wally Ese día que vinieron Sonaron bien Creo que hay Ellos subieron un tema Ahí en Youtube Cuando hicieron Creo que es Ángel El temita que está por Youtube Cuando vinieron A Catan Rock Nos hicieron El tema de presentación Si escucharon ¿No? Así que bueno Como dice Luquita Compartan gente Así somos más Suscríbanse En el En el canal de Youtube Y bueno Como les decía Marcas Nos hizo El tema De onda Y la verdad Que estamos agradecidos Y de ahí quedó una relación Y siempre estamos En contacto Marcas es una banda Que está Siempre pendiente Siempre tratando de crecer Siempre Sonando en todos lados Loco Suena en todo el mundo Marcas Colombia España Brasil Chile México Uruguay Un montón de radios Alternativas Acá también Loco Y bueno Siempre con la mejor Predisposición Y que más Podríamos hacer nosotros En forma de agradecimiento Es pasarlo Nuevo Marcas Que no somos los únicos Catán Rock no es la única radio Que ha pasado Los temas de Marcas ¿No? Sino que Ellos están laburando Y bueno Cada radio Lo pasa Hoy Nos tocó a nosotros Así que bueno Vamos a arrancar con Marcas De acá le mando un saludo grande A toda la gente A Paulita A A La gente de Quilmes A Alicia Y bueno A Luchito que está ahí A la gente de Marcas Que está emprendida A toda la banda A toda la gente del Correo Correo Oca Ahí donde labura Luchito Que están esperando Marcas No los molesto más Arrancamos con Espejo Loco ¿Les va? Me invita Grabado en casa Pero antes de todo Antes que ponga el tema Me mandaron Me dieron una cartita Para que les diga Así que bueno Les voy a leer Los temas Los temas Son del álbum Que se está Grabando En estos días Llamado Música para Volar Desde Casa Debido al Aislamiento La banda se encuentra Acomponiendo Grabando y produciendo Nuevas canciones De forma casera Para sacar Un EP Que se ha grabado En pleno aislamiento Así tener un registro musical De estas épocas Lucho compone Y cada integrante Desde su casa Graba su parte De la canción Y de esa forma Se le pasa Todo Lo grabado Al tecladista Walli Quien desde su casa Hace la mezcla Así que bueno Y sale esto Loco Lo que va a salir ahora Así que a toda la gente Que está del otro lado Marcas Lo nuevo Marcas Hecho en casa Hecho en cuarentena Le mando un saludito grande Ahí A mi amigo Walter Cepo De El aire De Cepo Así que también Que han tenido su informe acá Así que bueno Arrancamos con Marcas Este tema nuevo Hecho en casa En cuarentena Espejo Loco Espero que les guste En despreciar Voy a parar Sobre el camino No sé si soy Pero creo que ya me vení Un poco extrañar Un poco al olvido Y luego seguir Sangre en el mundo No sé si es el yo El que aparece en el otro El lado del espejo Es todo temer Por más que corran mis huevos Seré siempre La misma Pensión No sé si soy yo Tengo que encontrar El lugar perdido Que si ya me estás Pero aún se dice Mi corazón Y el punto Ho perdido El que aparece en el otro Lado del espejo Es todo Cambió Por más que corres Seré siempre La misma La misma Lo que aparece en el otro Es todo Lo que aparece en el otro 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 Gracias por ver el video El que aparece en el otro lado del espejo Si todo cambió, por más que corran los muebles No sé si soy yo El que aparece en el otro lado del espejo Si todo cambió, por más que corran los muebles Será siempre la misma canción No sé si soy yo No sé si soy yo No sé si soy yo Gracias a todos por estar del otro lado Acordate que esto es Catan Rock, el espacio para tu banda Estamos presentando lo nuevo de Marcas Lo nuevo de, el nuevo material que va a estar siendo grabado Música para volar desde casa Así que a toda la gente de Marcas, muchas gracias a todos A ver, al mensajito que fueron llegando Ahí en Marcas dice Gracias Catan Rock, Lucas, Marcelo, Juan Gracias por el espacio y la buena onda Gracias a ustedes, la verdad que estamos agradecidos Estamos agradecidos que gente como ustedes nos den un poquito de bolilla Y bueno, porque nosotros tratamos de hacerlo mejor Siempre con la buena onda Y siempre hay una buena onda de las bandas Por eso tenemos muchas bandas Por eso tenemos muchas bandas Para pasar los informes Tenemos muchas entrevistas Acuérdense que estamos planeando para hacer entrevistas a Lander A las bandas Sander Vamos a empezar a hacer entrevistas Así que les va a llegar el comunicado de Catan Rock Para hacerles, eh Así que Vamos con otro temita de Marcas Vamos con Renegados, les va Otro temita nuevo, eh Renegados sonando acá en Marcas No nos escuchas No hay volución Me siento un error Aquí no soy yo Como puede ser Tanta aflicción Ya no voy a encontrar Mi solución Voy a seguir a arrastrar mis dos manos No terminaron Terminando el momento de la invena Un mundo lento Y de dentro Y de dentro Entre los años y los gritos de la guerra Este mundo No tiene control Y me quiere Lo anunar Lo anunar Lo anunar Lo anunar Y de dentro Lo anunar Con un momento arriba al otro lado A tu y 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 No puedo visitar mi creación Ahí estamos escuchando las nuevas marcas, música para volar desde casa, con el tema renegado. Vamos a leer mensajitos, mientras tanto, Juan Manuel dice, pasa algo de Dulce Marian, después Alejandro Loblito dice, gracias Marce, de parte de todo Cambalache. Cambalache, el jueves 21, se ve en el informe de Cambalache, loco, Cambalache, orígenes rock, locomotora cósmica también. Así que, y después se viene lo nuevo de Cambalache también, hecho desde su casa. Delfín Aster González dice, felicitaciones Marcas. Ezequiel Nicolás González dice, genial, saludos desde Mar de Plata. Saludito grande a la gente de Mar de Plata. Y Nelson Soler dice, muy bien amigos, lo hacen bien, muy buena onda, un lujo, campeón, abrazos. Así que no, gracias a ustedes por estar del otro lado. Estamos presentando los nuevos marcas, música para volar desde casa. Y espero que cuando pase todo esto, nos juntemos con toda la banda de marcas. Hay un video que por ahí teníamos que haber hecho en un toque, y bueno, nos cortó la pandemia. Pero bueno, yo calculo que sigue todavía vigente ese videíto que tenemos para armar con marcas. Iván Eva, que grande, Marce, excelente programa como siempre. Mi amigo Iván Loco, de Bayón Hard Rock. Le mando un beso grande, un saludo grande, un abrazo grande. Otro también, que cuando pase todo esto, nos vamos a juntar con Luchito a tomar un tónico de la alegría. Y si hay algún asadito de por medio, en el parador de Catán Rock. Y bueno, y con Iván Eva estamos invitados para un ensayo. Y seguramente ensayo de por medio, algún asadito, alguna faldita. Y algún tónico de la alegría también, eh. Así que muchas gracias. Nosotros somos Catán Rock Loco, el espacio para tu banda, eh. Vamos con otro temita. Este tema me gusta mucho, loco, eh. Espero que les guste un cover. No tan distintos. Sonando marcas. A ver si te gusta. Subirle el volumen, papu. Se me pone la piel de gallina, papá, eh. Subirle el volumen, 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 papá, eh. ¡Gracias! 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 ¡Qué grande luchito ahí! ¡Qué grandes marcas! esto es música para volar desde casa loco, eh, así que nada loco, eh, contentos, están contentos espero que estén contentos del otro lado vosotros somos Castan Rock, me dicen, a ver a ver, mensajitos que van llegando que dice Iván Eva dice, grande Marce excelente programa, como siempre Marcas los estamos disfrutando, dice, los temas y tu voz salen de 10 y me alegra loco que se escuche bien yo como les digo a la gente, no somos gran cosa nosotros, o sea, no tenemos todo lo que tendríamos que tener como para salir perfecto, no, que se yo mi celular filmándome, haciendo el vivo celular de mi señora pasando música y un bafle vía bluetooth, pasando la música siempre lo pongo fuerte para que se escuche bien, no pero bueno, que se yo es lo que hay, loco, eh, es lo que hay, así que con eso con poquito nos arreglamos, así que igual le quiero agradecer mucho a mi señora que también hay a veces que me opera ella, pero bueno, ahora no hay que molestarla mucho porque si no, te dan, eh, así que marcas sonando acá en Catán Rock el especial de marcas, en lo nuevo que está haciendo, que está preparando música para volar loco, eh, desde casa, música para volar desde casa, estamos escuchando el cover no tan distinto de Sumo, loco, eh así que bueno voy a, voy a prender el celu primero hay que saber entender el celu también, eh, no es que tengo un wow que celular, eh, pero bueno así que bueno, nada, vamos con otra temita vamos con otra temita nuevo en marcas música para volar desde casa este tema se llama vívelo, loco, eh a ver, vamos a leer mensajes marca dice, sí, obvio Paulita que dice, vamos hola Julieta, vení que hola Julieta Benítez Arrieta dice, eh eh Pau, ahí se van saludando las chicas Walter, Tevez, Juli te quiero bueno hola, eh, un beso muy bien, eh así que bueno, Santiago del Estero te veo desde Santiago del Estero Gastón Orellana le mandamos un saludito grande a la familia Orellana que debe ser le mandamos un saludito grande a la familia Orellana, eh yo conozco una Orellana Rafael Castillo pero no sé si tendrás algo que ver, eh Silvia Orellana Anita Orellana Florencia Orellana y Don José Orellana, ¿no? amigos del barrio allá de Castillo vamos con vívelo marca sonando en Catán Rock en casa el espacio para tu banda desde Virreo del Pino Partido de la Matanza para todo el mundo, loco, eh Catán Rock Internacional vamos con esto subíle el volumen a lo que tengas si lo quieres búscalo que nada te detenga ser luchador no te rindas síguelo síguelo ay, existe ay, que soy ay, resiste somos dos tal vez tal vez seamos más de yo tal vez seamos más que dos lucha y vívelo si lo quieres búscalo que nada te detenga ser luchador no te rindas tal vez seamos tal vez seamos más que dos lucha y vívelo tal vez seamos tal vez seamos Gracias por ver el video. 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 Así es. Vamos con el último. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno. Vamos con el video. Así es. Bueno. Vamos con... Vamos con... Vamos con... Vamos con... Vamos con... Y... Vamos con... Vamos... Vamos con... 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 Vamos... Vamos con... Vamos con... Vamos con... Mi única verdad... Mi única verdad... Mi única verdad... Mi única verdad... Sonando acá en Catán Rock en casa... Casi nos estamos yendo... Vamos con... Vamos con... Vamos con... A ver como sona esto... A veces siento lejos el corazón... Cargado en los recuerdos... Cargado en los recuerdos... Son pensamientos... Son pensamientos... Van al pasar... Embroncado en sentimiento... Y tal vez... No me pude aficionar... Me enamoro de esas mentes... Te van a acentro... Y te van acanyar... Y qué sé yo... Si no me importa el que virán... Solo puedo regalarte... Mi única verdad... Siento el reloj... Me miraba desde allí... Por seguir siendo lo que soy... Es que he llegado aquí, la libertad para soñar Y hacerme sonreírla porque yo A corazón abierto Es que a veces siento lejos del corazón Ahí guardado en los recuerdos Son pensamientos que me llevan al pasar Explotado en sentimientos Y tal vez no me pude aficionar Me enamoro de esas mentes que no se dejan callar Y qué sé yo, si no me importa el que virán Solo puedo regalarte mi única verbal Siento el reloj Me mira desde allí Por seguir siendo lo que soy Es que he llegado aquí, la libertad para soñar Y hacerme sonreírla porque yo A corazón abierto A corazón abierto A corazón abierto Ahí estamos escuchando revanchas Cuando pasaron media hora de las 21 horas 21.30 Así que vamos a escuchar a Nahual Con este tema que se llama Voces Espero que no pase nada Banda que estuvo también Siriaco estuvo ahí con nosotros Y también estuvo Haciendo la entrevista La gente de Nahual por Instagram Esta es la historia de ese tipo Que estaba siempre ahí Parado Esperando a que todo le llegara siempre De al un lado Él no quería hacer nada Porque tenía mucho miedo de equivocarse Por esa vocecita que le hablaba Y le decía Que le decía que le era así Sin embargo se reía de la gente Y a su lado comenzaba el caminar No se le da a dar cuenta Que muy tristemente El sol no estaba disparado O como la historia de ese viejo Que empezó a sudar de nuevo Porque siempre le había quedado Y si se le quedó de nuevo Con la noche se ve su herido Se levantaba temprano Y en la noche se seguía despierto Por esa vocecita que le hablaba Y le decía Me decía que siga así Si se recibió junto al que era su nieto No imagina qué forma de festejar Y esta vela de linda derritió al tiempo Y eso sí en mí, eso sí en mí En serio, por eso yo siempre preferí perderlo Todo, a que me quede ver de algo a alguien siempre de algún modo Ojo que por ser así muchas veces me di contra el suelo Pero estoy contento porque no estoy de nuevo preparado de mí Solo doy gracias por haberte conocido Aquella tarde cerca de que me dan más Y ojalá que a mí no me toque el origen Yo quiero seguir Yo quiero seguir Sabiendo que cuando no había nadie ¿De eso estabas hablando? En esa manzana solo transpirando No, ni abrías la ventana Que miras a nada Que era tu voz Y la que me hablabas Según quien las voces Estamos escuchando a la UAL Con este tema que se llama Voces Qué buen tema ese Juan Manuel Entrevistamos a Facundo Por Instagram lo entrevistó mi amigo Juan Manuel Correa Y bueno, y se iría visitando en los estudios de Adaya Radio Que le mandamos un saludito grande Nosotros somos Catán Rock y salimos por Adaya a la 105.7 Por el momento no podemos ir Pero ya vamos a volver Vamos a volver y vamos a hacer millones Así que bueno Vamos con un temita para Juan Manuel Correa Espero que sea esto Acá dice Dulce Mariam Vamos con este tema que se llama Solamente Vamos a ver que hemos sale Temitas que van pidiendo Y ya casi me estoy despidiendo Loco eh Hey nena no te puedo escuchar Será un hastío que afecta a mi moral Es jueves Son las 6 y no me pude dormir Prendo la tele están hablando de Dios Y mis amigos ya dejaron el rock ¿Quién dijo que había solución? Sals el tiempo nos deja perdonar Fracasan en luchar y vivir Ganar Solamente Una noche más Para abrazarnos con intensidad Solamente Una noche más No habrá causas Solo casualidad Ey nena no te puedo explicar Cambiar el mundo se la pasa tan mal Felicidad Felicidad Es contarlo a pensar Yo bendí joyas por una realidad Llena de envidia sin personalidad La gloria La gloria La gloria Te puedes tapar Quizás el tiempo nos deja perdonar Fracasan en luchar y vivir Fracasan en luchar y vivir Solo casualidad Solo casualidad Solo casualidad Quizás el tiempo nos deja perdonar Fracazar, luchar, beber, ganar Solamente una noche más Para abrazarnos con intensidad Solamente una noche más No me causas, solo casualidad Estamos escuchando a Dulce Mariam Con el tema Solamente Para Juan Manuel Correa que nos pedía Horacio Manuel Nacivera dice La Renga Panic Chomp Te comentamos que si llegamos a poner La Renga Nos silencian en vivo O nos cortan Ahora no sé que hay un problemita ahí con Sadaic también Con los temas de las bandas consagradas La gente que tiene derecho de autor Así que no estamos bien seguros Pero nosotros somos Catán Rock en el espacio para tu banda Donde hacemos mucho hincapié a las bandas de barrio Por eso pasamos todo el under Y aparte nos gusta loco La Renga Redondo La gente conocida Pero le damos mucho a lo que es el under acá Así que nada Te comento Júnteme el caballo y ya me voy El miércoles Entrevista con Juan Comas Baterista de las pastillas del abuelo De la mano de Juan Manuel Correa Por el Instagram A partir de las 7 de la tarde Catán-bajorrock Es el Instagram Así que mañana prendidos Con Juancito Que le va a hacer la entrevista A Juan Comas Baterista de las pastillas del abuelo El día 9 horas por la página oficial de Catán Rock Si vienen los informes de Cambalache Orígenes Rock Locomotora Cósmica Y a partir de las 20 por la misma página de Catán Rock Salgo yo Haciendo también lo mismo Poniendo música Pero presentando lo nuevo de Cambalache Así que también haciendo desde su casa Lo nuevo de Cambalache Va a estar sonando el día jueves 21 Y el viernes 22 Entrevista por Instagram A la gente del cielo final Por Instagram Mi nombre es Marcelo Narmona Mi compañero Juan Manuel Correa Lucas Corbalán y Nico También ahí en las redes sociales Acordate que nos podés buscar por Facebook Una página oficial Por Instagram Catán-bajorrock Y ahora también estamos en YouTube Tenemos el canal en YouTube Desde Virre de Pino Partido de la Matanza Para todo el país Para todo el mundo Para toda la Argentina Loco Esto fue Catán Rock en casa Así que Que tengan un buen martes Y bueno Mañana acuérdense De seguirnos por el Instagram Con la entrevista De De A Juancito Juan Comas Desinfectate Que esto todavía sigue Usá barbijos Usá barbijos De Catán Rock Jueves que viene Por ahí hacemos un sorteito A ver quién se gana Algún barbijo De Catán Rock Muchas gracias a todos Que sea rock Lo más importante Y cuidémonos Cuidémonos entre todos Aguante Argentina Y aguante todos los países Que de todo esto Salimos todos Pero cuidándose Y quedándose en su casa Vamos con un temita Que me gusta mucho Y espero que les guste a ustedes Chau 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 Subile a lo que tengas Ha pasado tanto tiempo Tengo tantos sentimientos acá Veo todo de otro lugar He aprendido a respirar Se me hace inevitable Cada tanto suelo sentarme a pensar Aquellos tiempos en mi hogar Que me han enseñado a andar Tan simple como complicado Sé que soy un hombre extraño Lo sé Difícil de entender Defectos de mi ser Tantas veces he soñado Cuantas otras he jugado también Queriendo ser quien soy Como si fuera hoy Un saludo grande a Pablito Oscar Rupán De Babayaga Desde Neuquén Haciéndole la guanta A Catán Rock en casa Atesorar y contemplar Que temazo de perro indio Y se fúmula el No me ha sobrado nada El instinto es el que manda Ya ves Tranquilo pero voy Y tengo mi razón No, 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 no Las cosas van perdiendo brillo Cuando se pierde lo sencillo Y el voy Siempre andando voy Relacionando en cada sol Algunas veces me tuviste A ver los ojos del perro al mirar Ahí entrará Y no hace falta hablar Estaba necesitando Cantar eso que estoy ganando Una vez Echando al viento mi pensar Atesorar y contemplar A terza Driving Aterower 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 A pedido de mi amigo Juan Manuel Correa Y como que no, eh Ahí se quedó una banda Ahí dice Paulita Paulita, gracias por estar del otro lado De principio al final, amiga Un abrazo grande para la gente de Montecastro ¿Pasá algo de Babayaga? Antes que de ir, usted dice que tiene nuevos integrantes Obvio que tiene nuevos integrantes Lo tenía anotado ahí ¿A dónde estará anotado, che? ¿A dónde estará acá también, eh? Si lo tengo anotado, los saludo a los chicos de Babayaga Pero bueno Lo tenés por algún lado, sí, ¿cómo que no? A Kevin Araya y a Alfredo Calderini Con Pablito Carrupán Forman Babayaga de Neuquén Así que muchas gracias a él Que por intermedio de él Nos conocimos con Latinoamérica Ander, con bandas de Brasil, Colombia Chile y México, ¿no? Con Pillo del Rock también Así que bueno Un temita que le gusta mucho a mi hijo, loco, eh A Ciro A Ciro, eh Así que bueno Pablito, vos que estás del otro lado Este temita es para vos, loco, eh Con este tema nos despedimos Muchas gracias a toda la gente que estuvo del otro lado, eh La verdad es que de corazón se los agradezco Los quiero mucho A todos Pagando sereno estoy Sendero sin fin Camino impasible aquí Sobre llamas mortal Son turbulencias que dan En moral acta De rostro sin cara Caberito mortal Y sigo esperando el invasor Y sigo atrayendo insomnio Y como siempre Me esperan ahí Oscuras y niebras que dan Demoran la tarde Camino sin ver Y siento que Alguien viene por mí Soy l'hombre de mi Si osay Y no veo fin Y sigo esperando el invasor Y sigo esperando el invasor Y sigo atrayendo insomnio Y sigo atrayendo insomnio Y sigo atrayendo insomnio